Y durante al menos dos meses, la Franja de Gaza ha sufrido dos tormentas que han puesto en peligro a muchas familias que perdieron sus casas en la última agresión israelí. Basema Al-Nueri con la historia. Ocho años de bloqueo y tres agresiones sesionistas han dañado la infraestructura de la Franja de Gaza. Los ayuntamientos o la protección civil encuentran dificultades para llegar a los sitios y tratar de socorrer a la gente en los momentos difíciles. Gracias a nuestros grupos calificados y preparados, podemos sobrevivir a esta situación complicada. Llevamos años sufriendo la falta de recursos. Las bombas de agua que tenemos son débiles y los depósitos de lluvia no tienen capacidad para toda el agua que ha caído en los dos últimos años. Al bloqueo se suman ocho años de división interna, lo que se refleja en el nivel de vida de la mayoría de las familias azatís. Muchas han quedado por debajo del umbral de la pobreza y la última agresión israelí vino a arrasar con lo poco que les había quedado. Antes de la agresión sionista no se filtraba el agua dentro de la casa, pero después de que fue dañada parcialmente por los bombardeos, el agua se filtra en toda la casa, incluso en los dormitorios de mis hijos. Cada vez que llueve, gotea el agua sobre mis hijos mientras duermen o estudian. Los niños, los más vulnerables de la franja, sufren este duro invierno que está golpeando más a la devastada franja de Gaza. Enfermedades por falta del abrigo, por falta de techo y por la falta de buen alimento. Estoy viviendo en el hospital, por decirlo de alguna manera. Cuando se cura uno de mis hijos, cae enfermo el otro por el frío y la humedad. Han venido muchos funcionarios a registrar los daños, pero hasta este momento no hemos recibido nada. Nuestra situación es drástica, vivimos de la escasa ayuda de Naciones Unidas y esperamos la compasión de nuestros hermanos árabes y del mundo libre. Pero ni tres agresiones ni ocho años de bloqueo han podido acabar con los palestinos en la franja de Gaza y esperamos que no lo hará tampoco la naturaleza. Basimán Noairi, Televisuar, Franja de Gaza.